La sensibilidad de esta venezolana ha llegado a su máxima expresión con el desarrollo de la gran misión Negro I, visión del Comandante Supremo Hugo Chávez, materializada por el Comandante en Jefe Nicolás Maduro Moros en el año 2013, que ha permitido ofrecer bienestar social y desarrollo integral a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con proyección hacia el pueblo. Lo que quiero decirles es que estamos trabajando en la planificación de esa gran misión, dirigida hacia los soldados de todos sus grados, jerarquías, clases y empleo y sus familiares. Cinco ejes. Yo la he firmado y la he aprobado. Le hemos aprobado todos los recursos para la gran misión Negro I, para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos desplegados con el gobierno de eficiencia militar en la calle y estamos hablando con nuestra gente, hablamos con los comandantes, le estamos cumpliendo. Nosotros tenemos un alto mando militar actual, que no es un alto mando militar de escritorio, es un alto mando que está pasando revistas en las unidades, hablando con su gente, inspeccionando, atendiendo sus requerimientos. La humildad ha sido uno de sus principios fundamentales. Una entrega total que nosotros lo podemos palpar el día a día cuando ella sale a las unidades, a hacer gobierno militar de calle, a ver qué padece el soldado, a ver qué siente y así poderles nosotros dar o brindar toda esa parte de bienestar de personal que nosotros necesitamos en la Fuerza Armada. Esa es ella. Uno lo ve día a día, preocupada por su personal. Una persona que emita un comentario reduccionista, como el que mi mamá no tiene sentimientos o que sinceramente no se sabe lo que es, ni lo que siente, ni lo que piensa, es porque no la conoce. Yo sé que uno al estrechar una mano puede saber si uno está delante de una buena o mala persona. Y estoy segura de que cualquier persona que haya visto a mi mamá por un minuto le doy 50 segundos para darse cuenta de que su fin último y su primer principio es ayudar a los demás, empezando por su familia, sus allegados, personas que no conoce. O sea, no hay una persona más humana que yo haya conocido hasta ahora. Y he conocido un montón. ¿Dónde sacas tanta energía para poder hacer eso? Y ella dice, es lo que me enseñó el presidente Hugo Chávez, esa fuerza de donde no existe y es para poder complacer o para poder atender todas esas necesidades que el pueblo requiere. Admiradora del legado eterno de Hugo Chávez. Nosotros somos bolivarianos. Y cuando decimos que somos chavistas, el chavismo es el bolivarianismo del siglo XXI. Chávez rescató a Bolívar de los pedestales. Una mujer que confía y ama a su institución. Yo que estuve en una actividad ahí en la brigada, cuando ella estuvo, cuando comenzó la misión. Y ella decía, vengan a mí, pero vengan muchachos. Actualmente como ministra, entregada a sus fuerzas armadas. Hoy día verla desempeñarse en ese rol tan difícil y a la vez ser madre de esos tres hijos y bueno, con sus compañeros de clase, de trabajo ahora me imagino, que es igual como cuando éramos también ese liderazgo, esa espontaneidad. Yo me siento orgullosa de ver como, cónchale, ella de ver que alcanzó su meta y que es una buena ministra. Para mí es muy bien, muy buena, muy responsable. Que siga como va, que ayude a la gente. Siga así como va, muy bien. Y que yo le pido todos los días a Dios y la Virgen que me la cuide en ese trabajo que ella tiene. Y lo que más me ha impresionado es el amor que le tiene al pueblo. Porque es de las personas que se dedica y escucha a cada una de las personas. La versión más humilde que pueda haber una mujer, la versión más cariñosa, dulce, como a la vez también guerrera y fuerte. Ella y el presidente Chávez se han identificado tanto en esa cercanía constante con el pueblo. Esa fuerza armada y pueblo unidos, yo lo he podido contatar, ver de cerca en Carmen. Sin duda, una mujer valiente y guerrera del siglo XXI, inspiradora de las nuevas generaciones. Así es Carmen Meléndez. Tía, eres el ejemplo que queremos seguir. Te amamos mucho. Es una mujer digna de seguir y es una mujer digna de inspiración. No nada más para las mujeres venezolanas, sino para nosotros los hombres. Te deseo lo mejor del mundo y de verdad, aquí estamos, tus hijos, tus soldados. Gracias a usted, gracias a sus enseñanzas y al ejemplo que usted nos da. Sin darse cuenta, el ejemplo que nos da. Y eso es más importante que cualquier cosa. Toda persona, profesional, militar, no militar, que ha trabajado con la almiranta en jefa, mayores que ella, podríamos decir en edad, y por supuesto menores, siempre han tenido algo que aprender de Carmen Meléndez Rivas. Es una escuela. Pasar, pasar por una responsabilidad que nos da a nosotros la almirante Carmen Meléndez, es una escuela y una enseñanza para todos. Por eso yo siempre le digo a la gente, vive la escuela del almirante y se te abrirán las puertas. Ya porque estoy vieja, pero quisiera conseguir su paso, pero lástimamente ya estoy vieja. Bueno, que Dios me la bendiga, que Dios me la cuide, donde quiera que esté, me la guarde y que tenga mucho éxito más de lo que tiene. Se lo merece. En todo lo que ella haga, siempre la estaré apoyando en todo. Que siga así como va, con ese corazón que tiene y deseo todo lo más bello que te pueda ver. Usted sabe que yo vivo pendiente de ella, cuando cualquier cosa, que ella va a una entrevista, cualquier cosa por televisión, ahí estoy yo como un clavel. Usted muy bien lo sabe, Carmencita, que es así. Y estoy, bueno, clamándole mucho a mi Dios. Bueno, para mí que ojalá Dios quiera y siga lo mismo y que de ahí para abajo que vaya para arriba. Bueno, que yo la quiero demasiado, la quiero mucho y que Dios me la cuide, donde quiera que llante. Todos los días rezo por ella. Esperamos lo sigas haciendo bien, por eso te han ratificado. Y creo que vas a salir de allí con un buen papel. Y de verdad le seguiré pidiendo a Dios, porque con mi esposo, con mi familia y con la iglesia donde estamos, vamos a seguir orando por ti y por esta nación para salir adelante y triunfadores. Este perro ya lo quiere demasiado. Se llama Drago. Y bueno, allá tenemos más, más perritos. Que siga trabajando duro por este proceso, que lo ha hecho muy bien. Es una mujer con bravo porque es una mujer luchadora. Siempre que se propone una meta lo hace. No hay dificultades para ella. Carmen Teresa, Meléndez Rivas. Hija, te quiero mucho, te adoro. Te pido a Dios de la vida y que por tu salud me la cuide, donde quiera que estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!